¿Qué te pasa, padrino? Nada, no me pasa nada. Es solo mi úlcera que cada vez me está molestando más. Jamás había visto que te volviera así. Es que nunca habías estado en mis momentos de crisis. Pero ya voy a estar bien. Ahora vengo. El muy cínico trató de justificarse con que mi mamá lo abandonó y él estaba enamorado de ella. ¿Qué más te dijo, Lola? Trata de recordarlo todo porque puede haber algo que nos dé un indicio sobre el lugar en el que tiene a Soledad. Maestro, espera un momento. Si es que estoy tratando de acordarme, pero es que fueron muchas cosas. A ver, Lola, ¿qué quería? ¿Para qué te secuestró? Ya les dije. Quería comprarme. Que yo aceptara sus regalos. Me dijo que me daba una fortuna inmensa. Sí, pero ¿cambio de qué? No sé, no sé, no sé. Me dijo que no quería nada, solo que aceptara lo que me ofrecía. Perdona, Lola, pero no te entiendo. Es que por momentos pensé que lo que quería era hablar porque hablaba y hablaba. Yo solo le pedí que soltara a mi mamá, que la dejara ir. Una y otra vez se lo pedí, pero no quiso. No la va a soltar. ¿Por qué no quiere soltar a mi mamá? ¿Eh? Es que no se ha cansado de hacernos daño. Ya estoy bien. Ya me siento mejor. Ahora lo que quiero es irme al rancho. Estando allá, esa tranquilidad me hace sentir bien. Esta es una cuenta muy vieja, Ángel. Que la dejé abierta, nunca la cerré. ¿Qué quieres que haga? Quiero que todo el dinero que depositaste ayer, lo deposites en esa cuenta y me la lleves de inmediato al rancho. Pregunta para que te digan cómo llegar. Además, quiero que prepares un documento para darle poder a Soledad Volcán para que tenga uso de esa cuenta. Yo me voy. ¿No me dejaste contarte de Débora? Ahorita no estoy para chismes. Solo dale prioridad a eso. ¿No te parece rara esa conducta de Tiberio? Claro que sí. No es lógico, pero aún esos desalmados asesinos tienen sus debilidades. Quiere decir que Lola tenía razón. Ella dijo claramente que no les iba a hacer daño ni a ella ni a la niña. Se conmovió con su hija y quiso ganarse su simpatía. Más bien, pensaría que quiso doblegar a la hija porque no pudo hacerlo con la madre. ¿Tú crees? Estoy seguro, López. Y no ha podido vencerla. Ahora quiere hacer que Lola se rinda ante su riqueza. ¿Pero por qué esa obsesión de destruir a Soledad, maestro? Porque sigue enamorado de ella. Cuando encontramos a Soledad y se la trajimos, yo pensé que la quería viva para torturarla y luego matarla. Y sin embargo, no sé qué pasó. Ahí está. Y es él quien la mantiene viva. Dime una cosa, Félix. ¿Tú has notado a mi padrino últimamente, Raro? Pues, sí. Yo diría que cambiado. Yo pienso que él se ha se ha ablandado. Mira el caso de Lola Volcán. No ha hecho otra cosa que protegerla y complicarnos las cosas a nosotros. Y en otra época, Ángel, esas mujeres ya estarían muertas. Al igual que el tal Andrés y también la Débora. Sin dudas, Tiberio es otro hombre. Él te culpa. Porque el expolicía sigue vivo. Desde que yo empecé a trabajar con Tiberio hace años, siempre le he cumplido fielmente. En todos esos años he cumplido cada una de sus órdenes con eficacia. Si a esos hombres que yo les encargué de ese asunto cometieron un error, ¿por qué me los quiere cobrar a mí de esta manera? Obvio. Tienes miedo que te mate. En cualquier momento, Tiberio me manda a matar. ¿Y te vas a quedar con los brazos cruzados? Si él quiere hacerlo, Ángel, yo no podré evitarlo. Félix. Quiero que veas esto. Es una libreta de hace 25 años. Y mira, está a nombre de Tiberio y Soledad Volcán. Él me pidió que deposite mucho dinero en esta cuenta. Se los quiere dar todo. No entiendo. Este no es el mismo Tiberio que me crió. Este no es el mismo que yo conozco. ¿Me estás entendiendo? ¿Dónde está? ¿Dónde está Andrés? ¿Por qué no me llama? ¿Por qué no viene? ¿Dónde está? Ay, güerita, en realidad, él nunca llama y viene cuando le da la gana. Si le pasó algo, si Ángel ya le contó todo a Tiberio y ya agarraron a Andrés, a lo mejor al lado de la casa de su papá o de la empresa como va todos los días o a lo mejor... No, no, güerita, él no está al lado de la casa de su papá. Él está ahí entrando a la casa de Lola Volcán. ¿Cómo va a estar en la casa de Lola Volcán con todos los recados que le he dejado y...? Pues ahí está, ahí está porque lo acabo de ver entrar. Voy por ahí. ¡No! Lola. Por fin llegaste, hija. ¿Pero qué pasó, Lola? Es que estamos muy preocupados desde que llamó a Andrés. Lola ha tenido un día muy duro. Le pasaron cosas muy desagradables. Dejémosla descansar por un momento, ¿sí? Andrés. No tenemos que ir. No podemos quedarnos ni un minuto más. Deora. Aquí, ¿ok? Andrés, escúchame, nos tenemos que ir ahora mismo porque me amenazaron de muerte, ¿ok? ¿Qué estás hablando, Deora? ¿Qué te pasa? Me amenazaron de muerte y tú también corres peligro.